¿Qué fue yo? Esta semana Kurt Angle concedió una entrevista a Washington's Top News donde habló sobre Roman Reigns, luchadores actuales de WWE y sobre su debut como heel, a continuación sus declaraciones más destacadas sobre Roman Reigns Me encanta, el problema es que ha sido ascendido demasiado rápido, cuando te saltas esa etapa en la que puedes ganar el título de Estados Unidos, el Intercontinental o el King of the Ring y vas directo hacia arriba a los fans no les gusta eso, la mitad de los fans le aman, la otra mitad le odian Lo mismo pasó con John Cena, cuando Cena llegó Vince la ascendió muy rápido y lo odiaban porque parecía invencible, si Vince es paciente los fans empezarán a aceptar a Roman y si no entonces lo volverán heel Sobre luchadores actuales de WWE Veo talento en Cesar y Kevin Owens, me encanta ese chaval, soy gran fan suyo, lo que hace un chaval de su tamaño y cómo se mueve desafía las leyes de la gravedad, hay muchos talentos a los que me gustaría enfrentarme, Dove Ziegler y Seth Rollins, pero si pienso en alguien que me recuerda a mí, ese crío Chad Gable es pequeño pero sabe lo que se hace Sobre su debut en WWE como heel No estaba de acuerdo con Vince, le dije, no va a funcionar, gané una medalla de oro con el cuello roto, la gente va a amarme, él dijo, no, odiarán tus valores y tenía razón Alberto, el patrón, ha sido uno de los protagonistas de la semana debido a sus declaraciones en las redes sociales contra Triple H y WWE Sin embargo, el ex campeón mundial ha lanzado un mensaje de calma en favor a una de las personas que están en el foco de atención a raíz de la ausencia de Mauro Ronalo en la mesa de comentaristas de SmackDown Live El patrón fue entrevistado en los últimos días por Sport Illustrated y declaró que nunca ha tenido problemas personales con JBL Sé que hay muchos comentarios sobre algunas personas de la compañía y puedo decir que hay personas muy odiosas en ese lugar, pero JBL no es una de ellas, declaró el patrón Siempre estuve fantástico conmigo y trató a mi familia con respeto, así que no tengo más que buenas palabras para él Para ser honesto, estoy muy ocupado con mis hijos y no veo el producto, no lo sigo y no sé qué se cuece ahora allí, así que no sé con exactitud cómo está la situación con JBL en estos momentos Lo último que sabemos sobre todo este asunto es que Mauro Ronalo ha trabajado como comentarista en el último evento de MMA de la compañía Racing Fighting Federation Que se ha celebrado hace unas horas, todavía tiene contrato con WWE pero no se espera que vuelva a realizar sus funciones de locutor en la mesa de SmackDown Live Se rumorea que WWE quiere llegar a un acuerdo con Ronaldo para que realice una salida beneficiosa para ambas partes Algunos han apuntado que la compañía quiere comprar su silencio The Revival, Ty Dallanger y Shinsuke Nakamura finalizaron anoche sus fechas con NXT en cuanto a eventos en vivo se refiere Y a partir de este momento dedicarán todo su tiempo para aparecer en el show del roste principal En el evento se celebró el viernes en Spartanburg y Bobby Roode venció a Ty Dallanger en el evento principal con la ayuda de Authors of Fate Una vez terminado el combate Shinsuke Nakamura hizo acto de presencia para ayudar a Dallanger y Bobby Roode Llamó a The Revival para equilibrar la balanza Sin embargo algo no salió como Roode esperaba y los miembros de The Revival aprovecharon la ocasión para atacarle Este turn podría haberse realizado porque Dash y Dawson compitieron en su ciudad natal Pero algunos rumores apuntan a que no es un hecho aislado y a cambio podría continuar en las próximas semanas en los eventos de Monday Night Raw La verdad es que The Revival ahorita pues había estado trabajando como Face porque Authors of Fate pues estaban trabajando como Heal Así que eran como una especie de equipo neutral y ahorita pues va a ser un equipo Face que se va a tener que enfrentar a muchos equipos Face Y la verdad es que no voy a entender esa situación pero pues me agrada The Revival como Face Solo unos días después del Superstar Shake Up Alexa Bliss habló con Fox Sports sobre su cambio de roster Y lo que espera de él en su relación con Nia Jax y con otras luchadoras y de como sintió durante su entrada al ring del WrestleMania 33 Cuando se enteró de que iba a ir a Raw La verdad es que me interesa misma mañana La noche anterior viajamos hasta donde iba a celebrarse Raw Pero no sabíamos si era solo para hacer una aparición o si nos llevamos a quedar ahí de forma definitiva Sinceramente estoy muy contenta con el cambio porque llevo tiempo en SmackDown Y el Shake Up me va a dar una oportunidad de demostrar que soy capaz de hacer en Raw ¿Qué siente al llegar a una nueva marca liderada por Bayley? Bayley me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera Especialmente durante mi estancia en NXT Algunos de mis mejores combates en el territorio de desarrollo fueron con ella Y puedo asegurar que me ayudaron a evolucionar como luchadora pues Cuando estaba en el ring era tan buena como el rival a la que te enfrentas Tengo muchas ganas de ver que pasará si en algún momento nuestros caminos se cruzan Y tenemos un feudo en Raw Creo que será una pasada Sobre su relación con Nia y Jax Nia y yo solíamos compartir habitación cuando viajábamos juntas en NXT Y estamos muy muy unidas Es mi mejor amiga y estoy encantada de que estemos en Raw a la vez Siempre he pensado que si volvíamos a juntarnos sería genial porque habría meterme con ella en el ring Y ella podría responderme O sea que básicamente podríamos llevar al ring la realidad de nuestra relación Además el hecho de estar en la misma marca hace que pueda pasar más tiempo con ella Fuera y dentro del ring lo que me parece estupendo ¿A quién de SmackDown echa de menos? Por supuesto voy a echar de menos a todas mis compañeras pero en especial a Carmela Porque viajaba mucho con ella y no las pasábamos bien Tenemos muchas anécdotas divertidas de nuestro viaje juntas Voy a echar de menos a los urso E iba a decir a Femise y Marise pero como también a ellos se los llevaron a Raw Seguiré viéndoles a menudo Son increíbles un par de personajes que me encantan ¿Cómo fue a andar por la rampa de Wrestlemania 33? Dios no se acababa nunca en serio Esa rampa medía más de 70 metros y hay que tener en cuenta una cosa Que yo soy muy bajita, mido metro y medio y mis piernas son muy cortas Por cada paso que cualquiera de mis compañeras da yo tengo que dar dos Así que me costó el doble de bajar la rampa entera Pensé que necesitaría un carrito como los de Golf para conseguirlo a tiempo Sin embargo que la rampa fuese tan larga también tuvo su lado positivo Me dio la oportunidad de tomarme mi tiempo para disfrutar el momento de mi entrada al ring Mirar alrededor desde lo alto y poder seguir haciendo mientras bajaba Definitivamente es algo que no olvidaré en la vida Y bueno pues para terminar vamos a una ronda rápida de noticias El día de ayer fue el cumpleaños de Austin Aries El luchador de WWE cumplió 39 años de edad Nació el 15 de abril de 1978 La Chum Bong se ha mandado un mensaje a JBL Después de que este les bloqueara en Twitter Los campeones en parejas de Raw junto a Kenny Omega Estrenaron un nuevo video en la serie Bain de Elite En el que hicieron mención al bloqueo que realizó el comentarista de WWE a ellos Y muchos otros tras la polémica sobre el acoso laboral de WWE CM Punk sorprendió a su mujer AJ Lee Presentándose en una firma de libros que la ex luchadora de WWE estaba realizando La razón por la que Kevin Owens apareció afeita de los últimos programas de WWE Es que él y su esposa Karina Sting renovaron sus votos matrimoniales durante el fin de semana pasado Tuvieron una bonita ceremonia y esta semana han estado de luna de miel En el show de hoy de Over the Top Wrestling Scream Mania 3 Se anunció que Mick Foley estará presente en el evento de la promoción el próximo 5 de agosto El mismo apareció en un video confirmándolo Hoy WWE ha mandado una felicitación a las hermanas Bella Por superarlo en medio millón de suscriptores en su canal de YouTube Esta cifra se ha marcado en menos de 6 meses de vida del canal El video más popular el mismo es la proposición de Johnson a Nikki Bella en WrestleMania 33 Que supera los 3 millones de visita Tyler Breeze aparecía en el último video de Oop Oop Don't Don't En el canal de YouTube de Xavier Woods para jugar Robot Recall Biggie también hizo su aparición Se rumorea que después de que el nuevo día se transfiera a SmackDown Este equipo podría enfrentarse a Brissango en el futuro Y bueno pues creo que me equivoqué demasiado en este video Pero como verán pues no, estuve repitiendo No sé cuántas veces las noticias No sé por qué el día de hoy amanecí con la lengua un poco más trabada Y pues me trabé demasiado a leer las noticias Lo siento mucho, en serio repetí como 5 o 6 veces las noticias Cada una para leerla lo mejor posible Y bueno pues intenté hacer lo mejor El día de hoy no amanecí muy bien de la vocalización Entonces pues es un problema Pero pues tengo que traer noticias Así que es mi responsabilidad Aún así intenté hacer lo mejor posible Así que de nada Pero bueno espero que les haya gustado Si fue así denle like, suscríbanse, compartan y comenten Si mucho yo para el canal Recuerden que la descripción es el link de mi canal secundario Para que vayan y lo apoyen de igual manera Y nos vemos en el siguiente video Adiós